NAKAMA SUALIS, guapísimos y guapísimas señoras, señores, señoros, RORONOAS PORROS y demases Sean bienvenidos todos los nakamas aquí a este canal, al canal cristiano, al canal donde todos los juernes de One Piece Y si va con un poco de pereza y retraso, los viernes de One Piece, a RORONOA PORROS Porque mediante el rezo, a RORONOA PORROS, con Monster Nika en mano, el cual, este no es Monster Nika, pero con Monster Nika en mano Hacemos que nuestros rezos, nuestras plegarias, alcancen al poder de Ichiro Goda Sama Bienvenidos sean todos los nakamas, que tal estáis, guapísimos y guapísimas Dice, que paso con la plataforma verde, la plataforma verde está, la plataforma verde está nakamas Está la plataforma verde y la semana que viene empezaremos algunos directitos ahí One Piece U, 1115 Nakamas, no os mováis de aquí, voy a ponerme el cosplay de Wano no coño, de Egghead, con sorpresita Vamos a ello, nakamas Que ha salido el capítulo, cosplay híbrido, como Kaido Egghead y quinto nadador, porque el mundo se hunde El mundo se inunda y hay que estar preparado para esa putísima inundación Quinto nadador, más canon que el putísimo filósofo Vamos a ello, nakamas, One Piece Capítulo 1115, fragmentos que con... fragmentos de continentes Esto suena a pepino, eh Esto suena a pepino, eh Fragmento... fragmentos de continentes Vamos a ver la mini historia, que a mí esta historia me interesa mucho Como Yamato va a ser Nakama, está bien saber que va a ser nuestro Nakama en estos momentos El viaje por los templos de la chica Oni, Yamato, Hiyori y Otoko preparan ventos Ah, que majas Claro, pa' que Yamato se los lleve por ahí pa' comer Jeje, que majas Vale, perfecto ¿Por qué empezamos en Wano? Me he sentido por un momento en plan... Me he equivocado de capítulo ¿Por qué hemos empezado en Wano, nakamas? Wano, capital de las flores ¡Hola, qué guapa la bandera Mugiwara! Hostia, pero da el putísimo cante la bandera Si está en todo el puto medio, si parece literalmente es territorio de Luffy Pero además no poder, eh Sigo sin creer que podamos recibir transmisiones del exterior Es gracias a que Orochi tenía en el castillo estas cosas ¿Por qué fue llamado pirata? ¡Ojo! Esto es el mensaje de Vegapunk, eh Tiene pinta de que va a ser lo que he dicho, ¿no? Como que va a seguir hablando y largando un poquito de cositas, de información ¡Buah! ¡Ay, mamonosuke! ¡Que se nos ha hecho mayor! Joy Boy era un pirata muy similar a Luffy ¿Cómo lo sabe? Oye, ya... Ah, bueno, claro, porque Zunisha le dice a Momo Joy Boy ha vuelto Es verdad, claro, claro Momo... ¡Ah, es que Momo sabe cosas, tío! Claro, Momo ya... Momo va más delante que los demás ¡Ojo! ¿Qué es esto? Base de la Marina G4 Hostia, ¿este qué es? ¿Se le gusta Skid? Versión pocha, ¿no? Literal... ¡Oh! Literalmente son Joy Boy ¿Será tan fuerte como nuestro Capitán Kid? Es inútil pensar en eso Ese sujeto ya está muerto Por supuesto Tiene razón el Okashira Kid Seguro Era más débil que yo Además, me estás comparando con un muerto ¡Tú! Que es el puto de Maro Black Es el... Son los putos mugiwaras falsos Que ahora se están haciendo pasar por Kid La madre que me parió O sea, mira si son pringados Que no están ni en Impel Down O sea, están en la base G4 de la Marina No me puedo creer que me hayan spoileado esto ¿Te han spoileado esto? Joder, macho Pero bueno, Joy Boy Me gusta que ya Esto realmente lo que está tratando de dar a entender Oda Es que el nombre Joy Boy ya está rulando por el mundo Ya es como reronó a porro Está rulando por ahí Está rulando Y esto es interesante, nada más He leído unos pocos poneglyphs Va con todo este cabrón, eh Lo que pude averiguar de ellos Es que en el pasado Se llevó a cabo una enorme batalla Vale Correcto La famosa batalla que tumbó Los 20 reinos Que tumbó a... A la antigua civilización, ¿vale? Como diga que el gobierno mundial es malo Vamos a flipar El enemigo de Joy Boy Fue lo que hoy en día es el gobierno mundial ¡Ay, el p... Mira el subnormal Este señal... ¿Yo soy el malo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se refiere a nosotros? Es normal Era un pirata Vale Vale Te lo compro Es verdad Tiene sentido De momento con esto No tienen por qué parecer malos ¡Pang! Mira, mira Es gigante el bicho este Y está rayado aquí el... El Mercedes, eh Va... Va rayadete Bueno Y ese gobierno mundial Era una alianza Entre 20 reinos Que se unieron temporalmente Temporalmente 900 años más tarde De momento no ha dicho nada Que no sepamos Lo interesante es que El mundo se está enterando Este va calentito Con el Haki, eh Se ha cargado algo aquí Ha visto que no funciona Parece Se va cargando Como... Es como que con Haki Se va cargando Todos los Dende Musis, eh Muy vibes de Shanks Aquí Muchas vibras De Shanks, eh Andando Tirando todo lo que va por ahí Lo que pasa... ¡Uy! Sigue hablando Sigue... Ojo, eh Sigue hablando Sigue hablando Lo que pasa Es que Joy Boy Y su grupo Eran demasiado fuertes Aquí va a haber información, eh Sin embargo No conozco el motivo Que desató esa gran batalla Pero Ojo a esto Lo que sí puedo decirles Es que no había buenos O malos Era un conflicto Entre dos ideas Diferentes Tiene una pinta De que va a hacer que No parezca tan malo Que me gusta mucho Como mencioné anteriormente Joy Boy nació en un Increíble reino Hace 900 años Y esta silueta Yo entiendo que no es Luffy, eh Yo entiendo que este es Joy Boy El antiguo Joy Boy Entiendo yo Nuevo mundo Zou Y... Aquí está Zunisha Pensativo Vale Sigue hablando Uy, está Está soltando Que la madre que nos parió, eh Está soltando Info el puto Vegapunk, eh Va desatado el cabrón Estamos en Zou, ¿vale? Su país tenía una civilización Increíblemente desarrollada Las armas se usaron Durante esa guerra Que duró 100 años Eran tan avanzadas Que ni siquiera Con la ayuda científica moderna Se podrían replicar Increíble Dicen por aquí O sea que era el puto futuro, tío El pasado era el putísimo futuro La madre que nos parió Qué épico ¡Oh! ¡Foxy! ¡Se ha dejado un bigote! ¡Hemos visto a Foxy! ¡Se ha dejado un bigote! ¡Ah! ¡Oye, oye, oye! Fe, 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 fe No sé cómo se ríe, perdón ¿De qué habla este tipo? Es un maldito bastardo Oye, le queda bien el bigote Al puto Foxy Ya tenemos MVP Y Jan Oyabin Solo me ha dado más hambre oírlo Eso me incluye a mí El mayor genio de la actualidad Aquí el Vegapunk, ¿sabes? Quitándose así Quitándose así un poco La molestia encima, ¿no? A ver, un poco presumido sí que es, eh Por lo menos es consciente De que sabe la verdad Y me encanta De la barca De que realmente es como que Conociendo a Foxy Que es un drogadicto De los David Bagfights Habrá perdido todo, literalmente Hasta llegar a ese punto Y que solo le queda esto Esa es la clave De todos nuestros problemas Lavoface ¿Quién puede ser esto? Esto será tal vez York Porque los demás hablan por telepatía Stussy Ah, vale Stussy Soy yo, Edison Uy, qué grande Edison Y mira aquí Kaku En plan Kaku en plan de bueno Pues morimos aquí Y ya está No pasa nada Deja la barrera Y huye ¿Qué? Pero eso haría que le pudiera pasar algo A los mugiwaras al zarpar Francamente ya no tiene sentido Usar la barrera Aun con ella esa gente Puede entrar o salir de aquí ¿Vale? Y mira, vemos aquí también A Saturnino Andando también con los rayitos Fijaos Se ven por aquí rayitos negros Dando a entender Que todos van en plan Rayados Andando Echando Haki Por ahí Pin, pam, pin, pam Y a chuparla Nada más Perdón, eh Me voy a quitar esto Porque me está dando un calor Me voy a poner ya la gorra Porque madre mía No sabéis el calor que El calor que daba El puto gorro ese De quinto nadador Ya me encargué De asegurarme De que los mugiwaras puedan huir Ellos lo conseguirán Recordemos que en el capítulo pasado Despegó un trozo de nube Y eso pues hizo que Que al caer Puedan caer en el agua Para escapar por patas Mira Zoro aquí En plan Déjame en paz Jinbe Lo siento Ya casi llego No te disculpes Jinbe Ah, o sea que Zoro Está entendiéndolo Bueno, por lo menos Está contigo Zoro Dile que ya ajustaremos cuentas Más tarde Dense prisa Están llegando muchos barcos En la costa noreste Madre mía Mira, el barco de los gigantes Aquí a tope Todos los barcos Del gobierno Y la marina Rodeando el puto barco Para intentar reventarlo Si nos rodean Llegando al agua Nos van a atacar Con todas sus fuerzas Es que están literalmente Cayendo una Buster Call En este barco ahora mismo Me alegra oír eso Ellos podrán escapar de aquí Pero he fallado Mi misión con Estela ¿Qué cosa dices? Obedece Y sal de ahí rápido Has fallado su misión con Estela ¿Cuál es? Protegerle tal vez Pero tengo un gran problema existencial Ah, perfecto O sea En plena fuga Ante el gobierno mundial Y la marina Empiezas con problemas existenciales Ahora que Estela ya no está ¿Hay algún motivo Para que Silga viva? Tengo esa duda Madre mía Que frialdad Que tibiez Madre mía El amor hermoso Y fíjate Aquí Kaku A Kaku se le ve más humano Que a Luchi A Kaku se le ve Por lo menos Que tiene como sus Sus rayaditas ¿No? Digamos Vamos a ver Está por aquí Bonnie Están los gigantes Sanji aquí Dándose de hostias Hostia, claro Es que aquí en medio Está Saturnino Y Bonnie está gigante Bonnie está hecha gigante Aquí Sanji aquí Se acaba de meter Un hostión Que si no se desnuca Es porque es el puto Sanji No dejen que pueda usar Su espada Ese viejo Podría cortar cualquier cosa Tiene que llegar ahí Zoro, tío Perdón Venusaur No Saturnino Perdón, perdón Tiene que llegar aquí Zoro Y sería increíble Que vaya a cortar a Sanji A Sanji, eh No a otro A Sanji Porque Sanji está ahí En un momento Que se están baleándose O cualquier cosa Y coja a Zoro Y va ¡Pah! Y lo pare Con la polla Coño ya Mira que guapo el dibujo Siento unas presencias Bonnie Cuidado Bonnie Ya Vale, a ver esto Ha sido Frankie Que la ha salvado, eh Haciéndole una especie de mataleón Pero Pero le ha salvado El puto Frankie Ahora mismo A que Bonnie no No haya perdido la cabeza Frankie y Brooke Son dos personajes Que cuando menos te lo esperas Se sacan la polla Es como que No sé por qué En nuestra cabeza Tenemos metido que Zoro Que Jinbe Que Sanji Que Luffy Son dioses Que se pueden sacar el rabo En cualquier momento Y es como que Nuestro pequeño cerebro Onepisero Sola O sea No entra Que Frankie Es el puto dios De la barraca Y que Brooke Más de lo mismo O sea Siempre se nos olvida Y de repente Frankie hace una mierda De estas Que aquí por cierto Ya llevará dos o tres En el head Ojo Desde que está Saturnino aquí Y es el puto dios Que grande Frankie Tira a Bonnie Que ahora parece que es niña La ha tirado Ah vale La ha tirado Al barquito Bueno al barcazo La ha tirado al barco No la ha tirado Es otra perspectiva Es un corte Increíblemente limpio Todo se ha dicho Y está volando El mascarón de prueba De los gigantes Que por cierto Está guapísimo El futuro por el que tanto esperé Y Vegapunk dice El siglo vacío Terminó con la derrota De Joy Boy Me parece Increíble Porque ya lo sabíamos Yo creo ¿No? O sea Es como que ya nos imaginábamos Que Joy Boy perdió Y por eso está todo tal Y como está ahora Pero me sorprende Tiene que ser una historia Jodida eh De asimilar y de tragar Porque pensad que Joy Boy Es como Luffy tío O sea vosotros Imaginaos una situación En la que Luffy Pierde Luffy pierde Luffy muere Y empieza el siglo vacío Y la dictadura del gobierno mundial Entonces Eso tiene que ser muy duro Y muy difícil de asimilar Y me muero de ganas De ver a Joy Boy Cuando lo veamos En un flashback o algo Que lo veremos seguro Porque va a ser como Tener un segundo Luffy tío Vemos por cierto Un panelazo aquí Vemos a Zunisha Y al robot ¿Qué clase de tipo Sería Joy Boy Pa' que tenga Como Nakama A Zunisha Y no sé si como Nakama Como arma Como objeto No sé como qué A un puto robot gigante ¿Qué cojones sería Joy Boy? ¿Sería gigante? ¿No lo sería? Seguramente no Por este panel ¿Cuántas cosas más dirás? Vegapunk Me encanta lo rayado que va ¿A dónde ha salido el viejo? ¿Qué coño? Ya ¿Qué coño va a hacer el puto viejo? Mira, mira el puto viejo Es que es el mejor tío Malditos insectos molestos El final del conflicto Mira, mira, mira ¡A corta! Pero este pavo Pero este pavo Pero qué puta fumada de pavo Es este que acaba de cortar El puto laboratorio entero Esto solo sería capaz de hacerlo El final del conflicto Dejó grandes pérdidas Causando que quedaran heridas Que nunca cerraron Muy posiblemente Haciendo alusión a estos Porque el robot decía Lo siento Joy Boy Y Zunisha Traicionó Dicho por él mismo A Joy Boy Vemos a A los serafines Que están aquí flipándolo Todo Dios cayendo Madre mía Venusaur me gusta tío Venus Juro Pero mejor llamado Venusaur Es diferente tío Este es el Esto es lo que yo me imaginaba Cuando oigo la palabra Gorosei ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué hay ahí abajo? Este mundo es uno Donde Se debe viajar Entre islas Eso hace Que navegar Sea difícil Por eso muchas personas Eligen nunca salir De su hogar Y solo conocer Su cultura Que bien pensado Lo cual es normal Porque el mar Es muy peligroso Esto lo dicen Aquí la gente Por sentido común Lo hace la gente Pero eso No sucedía En el mundo Hace mil años Debido a un desastre Natural Que ocurrió Durante el siglo vacío A soltar algo ahora Un desastre natural Pero desastre natural Está entrecomillado Sed conscientes De este momento Voy a daros un sopapo De realidad Ahora mismo ¿Vale? Estamos leyendo cosas Ahora mismo En directo 23 del 5 del 2024 Estamos leyendo Una cosa Que seguramente Llevamos 28 años De historia 27 años de historia Que lleva One Piece Esperando a ser revelado ¿Vale? No es el One Piece No es el significado De la D No es la identidad De Yo y Voy Pero estamos descubriendo Cosas del siglo vacío Nakamas ¿Cuánto tiempo Llevamos pensando En esto? De verdad Punto de inflexión ¿Vale? Punto de inflexión Pensad Ser conscientes Del momento histórico Para la comunidad De One Piece Y para la comunidad Y la historia Del manga y el anime Que estamos viviendo Ahora mismo Y ahora Una vez sois conscientes ¿Vale? Y disfrutones del momento Pasamos a leerlo ¿Vale? Leámoslo Siendo conscientes De la historia Que está sucediendo Ahora mismo Debido a un desastre natural Que ocurrió Durante el siglo vacío Ojo El mundo se hundió En el mar Ahora mismo Nosotros Vivimos En fragmentos De continentes Lo dije Perdón Lo dije Bueno yo creo que lo dijo Mucha gente Pero lo dije Bien Vamos El mundo va hundido Tío El mundo ya se hundió Por eso Los putos Tenrubitos Se fueron a Marillo A coño Porque a 10.000 metros Estaban a puto salvo Y por eso Sabía que el arco de Fox Iba a ser importante Lo sabía Las islas De Long Ring Long Land Son islas Que están en un círculo Que antiguamente Se podían pasar De una isla a otra Andando Lo dijo el puto tío De las alturas Este de los zancos De los huevos Lo dijo Y por eso Muchos países importantes Tienen muros Dignos de Shingeki no Kyojin Alubarna Water 7 Dressrosa Zout Mide 10.000 metros Y viven ahí arriba Wano tiene unos muros Más grandes Que el muro maría De Shingeki no Kyojin Todo está explicado Oda lleva años Diciéndonoslo El puto emoticono De Oda Es un puto pez Un puto pez Los tenrubitos Llevan cascos de buceo No de astronautas Dios Es que nos lo dice Oda en la puta cara Tío Míralos Míralos Todos flipando Todos los revolucionarios Flipando ¿En qué? El mundo hace mil años Se hundió Sin dejar rastros En el fondo del mar ¿Qué piensas Sabo? ¿Qué estás pensando? Ay 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 Que siga hablando Pero que siga hablando O sea ¿Cuándo ha pasado esto En One Piece? Oda ¿Cuándo ha pasado esto En One Piece? Que no calla Que normalmente Te dicen dos cosas Acaba el capítulo Y descanso a la semana siguiente Y a chuparla Llevamos todo el capítulo Dando información Nakamas O sea Se me va a hacer Un esguince En el cerebro Ay 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 Y la semana que viene Hay capítulo Hace mucho tiempo En este mundo Se cree que existieron Varios continentes Qué historia tan sacada Hoy ¿A dónde vas no chico? Hay una crisis en el mundo Luego me cuentas Voy a revisar los campos De Mikan No chico Me encanta La pava va a lo suyo Si bien el mundo No sabe qué sucedió En esos 100 años Perdidos en el pasado Es imposible no creerlo Porque de alguna forma Tendría mucho sentido El aumento en el nivel del mar Subió de una manera increíble Hasta los 200 metros Y Doflamingo en el capítulo anterior Diciendo Si el mundo sube de agua 5 metros La mayoría se va a la mierda 200 metros Con la polla Toma ya Doflamingo dijo que con 5 metros De subida del mar El mundo ya se iba a la mierda Pero es que igual El mundo igual sube 200 metros El nivel del mar O sea Tampoco Quiero decir No es lo mismo Lo que hace falta Para hundirse el mundo Con lo que luego vaya a pasar Que igual tarda mucho más ¿Hace cuánto fue esto? ¿Esto cuándo fue? Antes de ayer Antes de ayer Quiero demostrarlo Antes de ayer Había spoilers ya publicados Antes de ayer La gente que le hizo los spoilers Antes de ayer Se sabía esto ya Ya había spoilers Y si se sabía Vale A ver como demuestro yo ahora Que no he leído los spoilers ¿Por qué me pasan estas cosas Siempre tío? O sea Madre mía Ay que calor ¿Qué? 200 metros Este enorme buque Donde estamos Mide 60 metros El mundo va a desaparecer Hoy ¿No has escuchado lo que dije? Dije que tanto el Cyperpool Como los Serafín Cayeron de esa nube Hay que ir a recuperarlos Bueno O no Mira mira el puto pueblo De la burla tío Del Mocktown No se detiene Sigue con más mentiras ¿Por qué es tan gracioso Este viejo? Bueno a ver Por lo menos se ríen O sea quiere decir Por lo menos Se lo va pasando bien Esta gente Ojo Reino de Sakura Hogar natal de Chopper Podría pasar algo como eso El mundo Ay cureja Cureja Es que cureja Poco se habla de cureja tío Poco se habla de esta mujer Y la mierda Que debe de saber Esta señora El mundo se está poniendo interesante Ojo Esta es Esta no es la de la pintura De De Baroque Works Esa montaña de ahí Mide 200 metros Entonces el agua subió a esa altura ¿Cuántos habrán muerto en ese infierno? ¿Por qué ocurrió? Ay 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 maricarmen Que me va a dar un Un bajón de tensión al final ¿Por qué ocurrió el aumento del nivel del mar En esos 100 años? Fue en esos 100 años Por supuesto Lo primero en lo que pensamos Es un desastre natural inesperado Ya les digo que para mí Fue un desastre provocado por el hombre Motherflame Nos lo va a decir ahora Mira Big New Morgans No puede ser Si hubiera sido la naturaleza La que provocó tal desastre No existe ningún desastre natural Que dure cientos de años En cambio si se hace de manera artificial Si que podría Incluso si observas de cerca La climatología Geología El ambiente La atmósfera Me encanta que está Bigby ahí callando Todo interesada A Morgans Te darás cuenta Que ese cambio No podría darse en 100 años Entonces la causa que lo provocó es otra Hace días Cuando detecté el nivel del aumento del mar Fue cuando me convencí de que La causa y el emisor Y aquí todo el goro estoy escuchando Han sido las armas ancestrales Las cuales causaron el hundimiento del mundo hace En el mar hace 800 años Las armas ancestrales Bro Yo creía que eran buenas Las putas armas ancestrales La madre que me parió Pero si eso iba a salvar el mundo Eso Iban a juntarse a Luffy y ser buenas La causa y emisor O sea el culpable Literalmente La Shirahoshi de ese momento El Momonosuke de ese momento Y el Loki de ese momento Si ya lo doy por hecho Esto se está volviendo cine Esto cine Esto no es cine Esto ya es un puto documental Dichas armas existen hasta hoy Esperando el momento de ser usadas de nuevo En otras palabras Yo no puedo más O sea Estoy acostumbrado a información a cuentagotas Oda Llevas 1114 capítulos 27 años Dándonos información a cuentagotas Si acaso Nos llegas a dar información No puedes Meternos Un capítulo De principio A final En el que no hay Una sola viñeta En la que no aportes información Dichas armas existen hasta hoy Esperando el momento de ser usadas de nuevo En otras palabras La gran batalla Que se libró En el siglo vacío ¡Ole! Todavía no ha terminado Y el putísimo Ima aquí Mira Ima Escuchando todo Tío Y tiene algo en la mano Diría que tiene Diría que tiene ahí el papelito La recompensa de Luffy ¡Hostia! El mapa que Engeri Vuelve a mandármelo Por favor Si lo tienes por ahí Vuelve a mandármelo El enlace Igual el mapa que nos mandó este chico Es el real Nos lo mandó nuestra nakama Engeri Ante ayer también En el preguntas y respuestas Nos mandó esto ¿Me estás diciendo? ¿Me estás diciendo Que puede ser Que Oda En nuestra puta cara Hace ¿Esto qué es? El capítulo 500 Que hace Más de 500 capítulos Oda nos plantó Cómo era el mundo En el siglo vacío Antes de la putísima Información ¿Cuál es el puto Mapa mundi entero? Que de hecho Me acuerdo que nos fumamos Un porro diciendo ¿Realmente es como El mundo real? ¿Es como el mundo real? Pero todo junto Si os fijáis O sea Esto de aquí es Japón Esto es China Rusia Esto podría ser La parte de Turquía Y demás Turquía y tal Esto es Europa Esto podría ser La parte de América del Norte Esto es América del Sur O sea Es como que Hay que fumarse un porro Pero juntando El mapa actual Que conocemos Puede salir esto Agno Gracias por recordarlo Importante Muy importante Nakamas Seguidme en Kik Por favor Porque el martes Vamos a empezar A hacer algunos Directos en Kik Y quiero que estemos Todos los posibles Oda no ha parado Ha estado todo el rato Soltando mierda Nos ha metido Wano Nos ha metido Guiños memes Que hacía falta ver El puto Foxy El zorro O sea Ha tirado de memes Nos ha mostrado Panelones Como Aquí Las dos putas bestias Estas gigantescas Nos ha mostrado A Venus Demostrando Por qué Es el puto mejor Del Gorosei Nos ha Esto es una locura Esto es una locura O sea Es que Me voy poniendo Cachondo Cada vez más Tío O sea Cada vez que va avanzando Esto me voy poniendo Más cachondo Y me voy enfadando De lo bueno Que es este puto capítulo La puta madre que me pare Me cago en Dios Hostia puta ya Eh joder Coño ya Como en Dios El panel del fondo del mar Es increíble Esto es increíble O sea Que tesoros habrá Por aquí escondidos Tío Laftail tío Está hundida en el mar Laftail tiene que estar En el mar Como la puta Atlántida Tío Atlantis Como se llame Terminando encima Con him Revelándonos Que la guerra Todavía no ha terminado Tío O sea Que la guerra Sigue librándose Ahí te he dejado El mapa en el manga A ver Vale No es tan igual No es tan sobrado En el manga no es tan sobrado Pero bueno Pero también Lo compramos ¿Vale? Nos compramos el porro Para mí El mejor capítulo De Edge Habría que verlo Con lo de que Los Diso O sea Con lo que Los Nefertari Son Dis Que hablan de Lily Hablan de eso De los Poneglyphs Puede ser Pero Buf Yo creo que este es mejor O sea Este capítulo Es un antes y un después O sea Es la primera vez Que se ha hablado Abiertamente Y fluidamente Del siglo vacío Hasta el momento era El gobierno mundial Fue una unión De 20 reinos Que derrotaron Al reino antiguo Fin Dos viñetas Joy Boy venía De una antigua civilización Fin Una viñeta Ahora no Ahora ha sido Un capítulo entero Que ha cogido Vegapunk Con su lengua gorda Y sus huevos Aún más gordos Y se ha parado Pim pam 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 Esto 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 Toma gobierno mundial Pla bofetada Gobierno mundial Pla bofetada Joy Boy Apretón de manos Gobierno mundial Pla bofetada O sea Este capítulo Es increíble O sea Es que lo siento O sea Si me tiro dos horas De directo Voy a tirarme dos horas Comiendo la polla Oda Diciendo que este capítulo Es increíble Va a ser mis dos horas De contenido Si ahora me tiro dos horas O sea Va a ser así Nakamas Es que Ay que bueno tío Que bueno Que bueno Nakamas Que bueno Y increíble Lo de los 200 metros ¿Crees que el puente De Tequila Wolf Sea para poder Cruzar el mundo Aunque se inunde? Si Si rotundamente Tolito Si totalmente Tira por ahí Tira por ahí Tequila Wolf Creo que lleva 700 años Haciéndose el Tequila Wolf El muro de tequila O sea Va por ahí 100% Gigi Miguel dice Se está cumpliendo Toda la teoría Del diluio universal Que mandé al rincón Eres una leyenda Miguel Eres una putísima leyenda Yo diría que en este capítulo Han avanzado Mucho más En la declaración De que este Ser de aquí Es el enemigo final O sea Una cosa es Kurohige Que es como un rival Nuevo que se ha plantado Y otra cosa Es Una gran batalla Que se libró En el ciclo vacío Hace 900 años Que no ha acabado O sea One Piece Tiene que acabar Con esta batalla O sea Literalmente Y Va a ser el enemigo final Y va a ser el enemigo final Con esto ya Yo diría que Oda nos lo ha confirmado Kurohige va a ser un gran problema Y Kurohige va a ser El villano pirata Final El villano que termine Las aventuras de Luffy Como enemigo Pero Después de las aventuras De Luffy Toca cerrar una batalla Que lleva 900 años Activa Nakamas Voy a destruir El ordenador Grabando la review Oda con este tema Se nota que lo tenía Tan pensado Desde el principio Pero tan pensado Desde el principio Se nota tanto Oda Sabía lo que hacía Tío O sea que tiene un puto pez Como emoticono Tío Tiene un puto pez Como emoticono Muchísimas gracias Una vez más Por vivir un momento Tan histórico y legendario Como he dicho en la reacción Seamos conscientes De lo que estamos viviendo Que es una locura Es una locura Y Y no Esto solamente va a pasar Una vez en la vida En la historia Así que Nakamas Sed conscientes Muchísimas gracias por todo Un besazo enorme Y nos vemos Mañana Con reacción Y con review A no ser Que esto sea la reacción editada Que entonces la tenéis ya Y la review la tendréis En unas horitas Un saludo Nakamas Os quiero muchísimo Viva One Piece Viva vosotros Viva Oda Y viva la comunidad Chao chao